Música Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 2 Giacom y nuevamente salimos a recorrer nuestra ciudad y las instituciones que hay en ella y una de ellas es el INTA San Javier, la oficina del INTA Hoy nos recibe Jorge Pane, Jorge Ayala, dos profesionales que están trabajando en este lugar Jorge, muchísimas gracias por recibirnos hoy No, por favor, es un halago para nosotros que vengan a visitarnos y bueno, para charlar un poco para que la gente sepa lo que es el INTA y qué es lo que estamos haciendo Justamente, ¿qué es el INTA? Bueno, el INTA, como su palabra lo dice, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y está todo lo que es relacionado a las actividades del campo, agropecuaria en general no solo la parte de ganadería, la parte de siembra, todo lo que es producción dentro de las carnes no solo la parte de vacunas, sino que también todo lo que es rumiantes menores, la parte de cerdo Hoy en día también el INTA está trabajando en todo lo que es piscicultura Normalmente el INTA en las otras provincias ya tienen la parte de piscicultura muy avanzada sobre todo lo que es la zona de Misiones, Chaco, Formosa Bueno, y nosotros podemos decir que tenemos el lago de ya tener un grupo de piscicultura que nos estamos capacitando hace los últimos 4 o 5 años y vamos a tener un centro de piscicultura y de reproducción propia en lo que es el Centro Operativo de Ángel Gallardo Tengo la posibilidad, o sea, me brindaron la posibilidad de trabajar en la parte sanitaria de la parte de piscicultura, así que vamos a hacer un ping-pong no solo estar acá en San Javier, cubriendo la parte de ganadería Jorgito, todo lo que es la parte de agricultura y sino que también voy a hacer entonces piscicultura en la parte de Ángel Gallardo en la parte de reproductiva En el caso de San Javier siempre se la conoce como A-E-A-R con esas iniciales se la abrevia ¿Qué es lo que significa? Bueno, es agencia de extensión regional, digamos eso es lo que es la AER San Javier Nosotros dependemos de... dentro de la provincia hay 3 experimentales la experimental de Olivero, la experimental de Rafaela y la experimental de Reconquista y hay... después están las agencias en el caso nuestro de San Javier dependemos de la experimental de Reconquista y después, o sea, tenemos las agencias que dependemos de las experimentales y las 3 experimentales de la provincia dependen de un centro regional el centro regional al principio está, mejor dicho, en Rafaela y ahora tenemos una dependencia en Santa Fe hay muy cerquita una cuadra de lo que es el Ministerio de la Producción sobre Boulevard En lo que es la Agencia San Javier, ¿cuántos son los profesionales que trabajan? Bueno, somos poquitos, tenemos... nuestra agencia está formada por Priscila González que es la administrativa, la secretaria Eduardo Paulón, que no es de INTA sino que él depende del Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia de Santa Fe pero tenemos un convenio, entonces trabajan la parte de Pro Huerta y después, como técnico, está Jorgito Ayala, es el ingeniero que hace toda la parte de... a campo y es extensionista bueno, después le va a explicar bien la función que está cumpliendo él no solo la parte de agricultura, sino que los grupos de cambio rural y en mi caso, que como médico veterinario estoy haciendo la parte de extensión extensión e investigación a campo de toda la parte de lo que es ganadería En el caso de la Agencia San Javier, ¿cuál es el radio que tiene para hacer la cobertura? Bueno, nosotros estamos cubriendo parte del Departamento San Javier digamos, el fuerte nuestro es de Colonia Teresa hacia el sur Supuestamente el límite lo tendremos acá a 10 kilómetros pero estamos cubriendo parte del Departamento Garay llegamos prácticamente hasta Callastá porque es un sector que tendría que estar dependiendo de Santa Rosa que hay una oficina del INTA pero están cubiertas esa parte con ingenieros agrónomos que están haciendo la parte hortícola entonces nosotros estamos cubriendo lo que es ganadería la parte ganadera y lo que es la agricultura de secano y estamos cubriendo, bueno, de hecho, la Brava, Cacique e inclusive parte de lo que sería el Paraje de los Saladillos que pertenece a San Justo pero como está una parte fuerte ganadera también la estamos cubriendo de acá ¿Qué es lo que significa el INTA para usted? Bueno, yo creo que primero es el orgullo de tener la camiseta del INTA saber que uno está cubriendo primero haciendo lo que nos gusta tanto en la profesión como médico veterinario como ingeniero agrónomo estamos directamente relacionados al campo y hacer, trabajar en el INTA y poder tener la posibilidad de hacer la extensión a campo y darle una gotita más al productor una cuota más de tecnología creo que no tiene precio muchos productores se acercan a la agencia preguntan, hacen las consultas a diario y bueno, y a los que no vienen a consultar nosotros tratamos de llegar directamente al campo y explicarle que no pasa con algo tan sencillo digamos, el productor a veces piensa que la sabe todo y no la sabe todo siempre hay algo nuevo para aprender inclusive para nuestro caso nosotros siempre decimos que también seguimos aprendiendo y hay que llegar al productor dándole todas las técnicas que hay disponibles en este momento Jorge Ayala, ¿cómo estás? Buenas tardes Luis Bueno, ¿cuántos años en la profesión y cuántos años aquí al servicio de la agencia? Bueno Luis, yo me recibí en el año 2010 y bueno, a partir de ahí estuve dos años sin conseguir trabajo yo vivía acá en San Javier y en el año 2013 me fui a trabajar a Entre Ríos a la parte privada y estuve tres años trabajando allá y hace un año y medio me salió la posibilidad de ingresar acá y formar parte del equipo de la agencia de San Javier que realmente, como dice Jorge es un orgullo pertenecer a INTA con todo lo que representa y con todo lo que uno puede brindar a la sociedad como profesional y en mi corta carrera como profesional donde uno no para de aprender y no para de dar tampoco conocimientos así que gracias a Dios hace un año y medio, casi dos que estoy acá en la agencia y a full con todo el apoyo de nuestro jefe de agencia acá Jorge Pane que me ha liberado me ha soltado la cadena y gracias a Dios uno va encontrando caminos y va desarrollándose como profesional En el caso de la labor que desarrollan ustedes uno se imagina debe ser mejor trabajar en el terreno que en la oficina Totalmente de acuerdo esa es la ventaja que tenemos nosotros dentro de las agencias en la experimental normalmente los trabajos justamente son mucho de investigación dentro de una experimental y nosotros hacemos la parte de extensión y no deja de ser parte de investigación pero directamente en el campo de los productores yo creo que el trabajo fuerte nuestro o lo que nos gusta es justamente la parte de extensión a campo de hecho que hay parte de momento que tenemos que también hacer la parte de oficina hacer la parte de papel lo que menos nos gusta pero bueno Hay que cumplir Hay que cumplir son ciertos requisitos que tenemos que tener las horas digamos de escritorio sí o sí la necesitamos por eso nuestro trabajo no representa ocho horas diarias es mentirosa digamos yo creo que tenemos cuatro o cinco horas dentro de una oficina y tenemos las siete o ocho horas aparte afuera haciéndola en el campo hoy contamos con la suerte no solo el equipo nuestro del INTA sino que tenemos la posibilidad de trabajar también con otros detencionistas estamos haciendo los trabajos en conjunto y la idea la meta es seguir aumentando esos tipos de trabajo y por eso no quiero olvidarme de nombrarlo al ingeniero Vichino que también nos abrió la puerta así como yo le abrí la puerta del INTA para la parte ganadera él nos abrió la puerta y dándole una mano muy grande a Jorjito en todo lo que es en la parte de arroz así que Jorjito se está especializando así que vamos a tener el día mañana la continuación del ingeniero Vichino acá en San Javier si Dios quiere vamos a establecer la primera pausa en El Espejo y enseguida vamos a continuar charlando con las personas a cargo de la agencia San Javier del INTA mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini seis vos sos mi amor vamos todos a jugar dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis y vení a festejar todas las semanas en San Javier su salud está en manos de quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 pedidos por mensajes o Whatsapp al teléfono 3405 482610 Farmacia Vergesio todas las obras sociales anexo regalería y perfumería línea dermatológica completa de Le Roche-Posay Eucerin L'Oreal y Vagovic Green Bionutrición Deportiva y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio Segundo bloque de El Espejo TV charlando con hoy con los ingenieros o los responsables del INTA San Javier bueno en este caso Jorge Ayala en el anterior bloque Jorge Pane nos contaba de tu de tu trabajo en lo que tiene que ver con sobre todo con la producción y en este caso te has inclinado más hacia el sector del arroz contanos un poco sobre esto si Luis desde el momento de mi llegada acá a la agencia como decía Jorge el ingeniero Rolfo Vichino nos abrió las puertas de la delegación de acá de San Javier perteneciente al Ministerio de la Producción y nos permitió participar dentro de su programa de mejoramiento genético que lleva a cabo en el vivero municipal realmente poco reconocido localmente pero reconocido a nivel nacional e internacionalmente como uno de los fitomejoradores de arroz de Argentina y tener el halago de que nos abra las puertas por medio de Jorge y después yo entrando en confianza con él y permitiéndome desarrollar en el tema de arroz realmente estamos haciendo a ver bastante hincapié en el tema de arroz cosa que la agencia en otro momento no tenía un camino marcado principalmente en esa área que es la producción arrocer claro y más teniendo en cuenta el desarrollo que tiene el arroz y sobre todo en el departamento de San Javier totalmente hoy en día la producción de arroz no la podemos contemplar desde el punto de vista solamente de productores o de molino sino todo el abanico que toda la cadena que incorpora mucha gente da empleo a muchas familias entonces es hoy en día dentro de la actividad agrícola la principal entonces no podemos dejar de contemplar esa situación la cadena arrocera santafesina es muy importante a nivel nacional está en tercer lugar después de corriente y entre ríos estamos nosotros así que tenemos que contemplar la actividad de arroz como una de las principales de nuestra provincia el arroz aparte del arroz en nuestra región el tema agricultura que otra cosa más se siembra dentro del área que le corresponde a ustedes y tenemos suelos variables y en nuestra zona generalmente no tenemos suelos de buena aptitud agrícola como para hacer grandes extensiones de agricultura de secano por lo tanto nos corresponde las mejores tierras sobre el albardón costero y sobre la ruta 1 vos fijate ahí nosotros generalmente se puede observar maíz soja sorgo algodón desde acá hacia el norte algunos lotes se pueden ver de algodón y bueno pero principalmente sobre el albardón a medida que nos acercamos hacia la zona del saladillo media loma y bajo ya la agricultura de secano comienza a tener dificultades y el arroz es la mejor alternativa que tenemos en estos momentos para poder desarrollar agricultura en esos suelos claro y en cuanto a la ganadería Jorge nuestra nuestra región como es bueno justamente nosotros nosotros nos caracterizamos el fuerte entonces en la parte de ganadera en lo que es ganadería de cría si estamos teniendo inconveniente en los porcentajes de estete que tenemos para que tengan una idea la provincia tiene un promedio del 58% de estete y el departamento de San Javier estamos en un 45% simplemente y si tenemos en cuenta el departamento el fuerte que es ganadería quiere decir que estamos perdiendo para llegar a la media provincial son muchos puntos de diferencia y para que tengan más o menos una idea esto representaría por cada punto que estamos por debajo de la media eso está representando no menos no menos de 9 mil millones de pesos por puntos que estamos perdiendo imagínense lo que está perdiendo la provincia y el departamento para llegar a la media ni hablar si quisiéramos llegar a un promedio de un 70% de estete estamos hablando de un 45% contra un 58% de la provincia estamos trabajando fuertemente porque hay muchos problemas son sanitarios estamos haciendo relevamiento de las enfermedades principales dentro de las reproductivas o sea estamos haciendo relevamiento de 9 enfermedades dentro de las 9 enfermedades 7 relacionadas directamente con la parte de reproducción cuando hablo de las enfermedades más típicas son enfermedades venerias todo el tiempo cuando hablamos de enfermedades venerias pensamos que la enfermedad veneria están los humanos no están los animales entre esas tenemos la trichomoniasis y la campylobacter que son las más conocidas por algunos productores y bueno de hecho por los colegas pero no todos los productores hacen los análisis preventivos o sea antes de entrar al servicio de los toros los famosos raspajes propusiales para determinar si tienen o no esas enfermedades dentro del establecimiento hay algunas enfermedades que se pueden llegar a prevenir o se pueden tratar de solucionar con vacunas preventivas ante un servicio y hay otras directamente que no tienen tratamiento por eso hay que hacer un tipo de manejo distinto yo creo que el productor tiene que acercarse no solo a la agencia sino con sus profesionales privados hoy en día normalmente todos los establecimientos trabajan con su veterinario sanitarista tienen que consultar para saber si esa enfermedad las tienen presente o no las tienen presente y de qué manera hacer hincapié para tratar de solucionar esa es la parte sanitaria y después muchas a veces el productor piensa que todo pasa meter plata por una vacuna no muchos también hay que pensar que es un problema de manejo o sea prácticamente con poco costo económico muchos de estos problemas se pueden solucionar bien en cuanto a la labor de ustedes en la región se abocan a todo tipo de ganadero al grande al pequeño al mediano yo dije que la agencia nuestra de tranquila es abierta nosotros estamos dispuestos a trabajar con el chico mediano y grande normalmente cuando uno empezó el INTA digamos siempre decían bueno trabaja con el productor grande no no el INTA está para cualquier tipo de productor la gente que se acerque las consulta si las sabemos se las vamos evacuar en forma inmediata y si no se conseguirá la gente capacitada porque dentro del INTA nosotros estamos trabajando digamos somos especialistas en ciertas actividades pero no quiere decir que tenemos que saberla toda para que tenga una idea de la parte de cerdo yo lo que sé que es bueno comerlo al horno para ahora para fin de año pero no es mi especialidad pero no quiere decir que nosotros no estemos capacitados de conseguir algunas especialistas dentro del INTA para sacar las dudas de la gente que está haciendo por ejemplo la parte de porcino que también ahora empezaron a haber tres o cuatro productores que están haciendo hincapié y que es una para aquel establecimiento aquel productor chico puede llegar a hacer una salida laborable bastante buena también está la parte de ovejas o caprino por eso le digo yo creo que el INTA está para manejarse con todo tipo de productor chico mediano grande la puerta de la agencia como digo las tranquilas están abiertas para todo tipo de productor ahora bien el productor se acerca aquí consulta sobre determinados temas ganadería agricultura si no es en forma masiva pero se acerca y por eso le digo que nosotros estamos haciendo mucho trabajo de extensión a campo porque que es lo que hacemos nosotros así como abrimos las tranquilas al productor el productor no está abriendo las tranquilas a nosotros entonces estamos haciendo trabajo de extensión investigación en los campos de productores que finalidad tiene es demostrarle que con pocas cosas la mejora que puede tener ese productor y ese productor va a ser el que va a traer va a llevar de boca a boca al vecino para que vea que hay cosas que se pueden solucionar con poca plata como bien dice establecemos una nueva pausa y enseguida seguimos dialogando con la gente de Linda San Javier elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas en San Javier su salud está en manos de quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 pedidos por mensajes o whatsapp al teléfono 3405 482610 Farmacia Vergesio todas las obras sociales anexo regalería y perfumería línea dermatológica completa de Le Roche-Posay Eucerin L'Oreal Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio Seguimos en El Espejo TV en este tercer bloque a través de Canal 2 Gigacom y ahora consultar cuáles son los servicios los beneficios que por allí brinda la agencia del INTA San Javier a la zona de influencia ¿qué es lo que nos pueden contar sobre esto? Bueno uno de los pienso caballito batalla que tenemos es lo que se conoce como cambio rural lo voy a dejar a mano de de Jorgito Ayala que es el que reúne a los promotores asesores es la gente de proyecto que tenemos acá en la agencia y bueno que está haciendo un buen trabajo sobre todo a nivel de la costa muy cerquita de acá muy cerquita de San Javier todo lo que es la zona de Campo del Medio Elbecia Calla está Colonia Masía también hay productores de Colonia Masía y Laurel bueno ahí a Jorgito más o menos va a explicar cómo se viene trabajando ¿qué es cambio rural Jorge? Cambio rural es un programa perteneciente al Ministerio de Agroindustria de la Nación que te subsidia un profesional un asesor que se llama promotor asesor dentro del programa este profesional donde la idea es generar grupos de productores que sean afines en su actividad productiva y en su tamaño y que cumplan cierto requisito que primero estén comprometidos a formar un grupo y se incorpora el promotor asesor el cual los comienza a asesorar y a andar en el camino junto con ellos con respecto a la actividad que desarrollan este promotor viene a generarle un beneficio en el sentido de el asesoramiento que muchas veces ciertos productores no tienen el acceso entonces a través de cambio rural se permite generar este tipo de grupo y que el promotor asesor en este caso les brinde un asesoramiento ¿han dado resultado positivo? sí, sí gracias a Dios bueno Jorge tiene mucha antigüedad dentro de lo que es el programa cambio rural él él te puede explicar mejor pero mirá hay grupos que tienen ya porque el programa te subsidia un promotor asesor durante tres años si el grupo fue exitoso la idea es que el grupo continúe funcionando luego de los tres años sin el subsidio pero con el promotor incorporado en este caso tenemos relevamiento de grupos que han logrado superar la orden de los tres años y continuar trabajando como grupos con el mismo promotor han logrado avanzar en sus actividades compra de herramientas en conjunto un montón de objetivos que se propusieron al inicio del grupo lo han logrado satisfacer con éxitos ¿y han tenido la rentabilidad que por ahí buscaban los productores? totalmente porque vos fijate que Jorge mismo ha ido muchas veces a brindar charlas técnicas a estos grupos donde hablando de grupos ganaderos por ejemplo uno de los problemas era que no tenían no realizaban nunca reservas forrajeras o tenían problemas de enfermedades dentro de su sistema ganadero donde a través de la agencia del promotor se les va brindando información y se los va asesorando y con el transcurso del tiempo van achicando esa brecha y van generando mejores resultados que a la larga terminan siendo rentables para el productor hoy en día vos sabés el sistema agropecuario es muy escueto la rentabilidad que puede tener y estás muy dependiente de la variación de precio o de las variaciones climáticas entonces el asesoramiento puntual es de suma importancia acá durante muchos años nos hemos visto trabajar a la gente del INTA en lo que tiene que ver con la sequía las lluvias las inundaciones y en distintos programas de carne del pastizal de los propios pastizales que tiene la región eso todavía se mantiene Jorge si bueno justamente si vamos a hablar de cambio rural uno de los trabajos fuertes que hicimos por eso dentro de un grupo que se llama Costa Alvesiana fue que eran productores por ejemplo ganaderos de islas el inconveniente más grande que tenían era justamente que antes las crecientes eran 4 o 5 años y a veces ahora las teníamos todos los años o varias veces tenían que salir que se logró que ese productor esos productores tomaron conciencia que la isla es muy buena en la época de sequía pero cuando crece tenían los inconvenientes grandes se logró que esos productores se juntaran hicieran reservas en las partes altas lo que es la parte del continente y parte de esos productores ya dejaron la isla mantienen la misma cantidad de hacienda que tenían tanto en la parte del continente como en la parte de isla en pedios más chicos pero porque hacen las reservas suficientes y hoy se dan el gusto algunos de salir y alquilar la isla con esa plata que le ingresa del alquiler con eso tienen la posibilidad de comprar la semilla hacer las reservas forrajera necesaria y bueno y no tener tanto dolor de cabeza como se tenía antes la sequía también bueno por suerte ahora no la estamos teniendo como fue en el 2008 2009 que fue grave se puede manejar de otra manera pero tanto el agua el exceso como la escasez trae sus inconvenientes hoy hay muchos elementos de manejo para tratar de achicar la brecha de los problemas sanitarios o que pueden traer tanto una sequía como un exceso de agua de hecho el tema el programa de Pro Huerta depende también de lo que es la agencia si, si bueno la parte de Pro Huerta la está trabajando el técnico Eduardo Paulón no solo pasa por la entrega de las semillas para que tengan su pequeña quinta o la entrega de los pollitos Pro Huerta va más allá trabajar por ejemplo con las escuelas trabajar con las asociaciones civiles hay planteamientos muy grandes muy buenos por ejemplo a nivel de las escuelas que tienen comedores es muy amplio el trabajo es muy amplio yo creo que por eso no solo pasa por entregar un paquete de semillas Huerta comunitaria muy grande sigo me duele decirlo pero el Bessia también está un poco más avanzado con nosotros ahora lo más cercano que tenemos dentro de las escuelas un ejemplo es la escuela de la Brava si van a la escuela de la Brava la escuela primaria tiene una huerta que yo diría que es modelo es modelo lo que se está trabajando ellos tienen su propio comedor se usa toda la producción para la escuela y tienen la posibilidad de inclusive vender parte del exceso de la producción en el mismo pueblo antes hablo de 10, 15 años atrás un poco más venían a traer verdura de San Justo a vender a la Brava ahora la Brava se da el gusto con la escuela tener producción para ellos y vender para la comunidad que bueno y crear un poquito la mentalidad al chico que sale de que que el día de mañana también hay ciertos beneficios para y no poner plata digamos a salir a a comprar cosas cuando las pueden producir ellos mismos ¿no es cierto? lo ideal también sería que no solo pase por una parte de huerta sino que también tendrían que empezar a tenemos que empezar a trabajar creo que en la parte de granja cuando hablo de granja hablo de todo lo que es gallina pato lo que es producción la producción de huevo que también es otro elemento para la gente de campo para tener un una sumatoria digamos para para el bolsillo porque no es no es cuestión de salir a a comprar todo sino que antes si se acuerdan nuestros abuelos producían prácticamente el 90% de lo que se consumía se producía en el propio campo y eso nos lo fuimos olvidando bueno yo creo que hay que volver parte de eso que que es una sumatoria que va a ayudar mucho también a que la gente se quede en el campo y que tienen que seguir produciendo establecemos una nueva pausa en el espejo a través de Canal 2 Gigacom mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas en San Javier su salud está en manos de quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 pedidos por mensajes o Whatsapp al teléfono 3405-482610 Farmacia Vergesio todas las obras sociales anexo regalería y perfumería línea dermatológica completa de Le Roche-Posay Eucerin L'Oreal y Vagovic Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio cuarto bloque de El Espejo TV en Canal 2 Giacom y ahora tenemos la oportunidad de sumarlo al ingeniero agrónomo Daniel González que está trabajando aquí en la agencia pero tiene su función específica o en terreno en la localidad de El Besia ¿es así Jorge? Sí, bueno el ingeniero González aparte de hacer profesión privada también es un promotor de asesor de cambio rural con Daniel empezamos cambio rural como promotores en la década del 90 en la época del patilludo fue uno de los primeros grupos que hubo de cambio rural y tuvimos grupos en La Brava y Cacícara Caiquí bueno, yo después dejé la función privada fui a trabajar a Santa Fe bueno, hoy después de 7 años volví a la zona y me encuentro todavía con mi amigo Daniel que sigue como promotor de cambio rural y bueno y creo que es uno de los destacados promotores asesores que tenemos de los que habíamos hablado anteriormente de los grupos de la zona de El Besia así que le vamos a dar pie para que cuente un poquito cómo venimos trabajando y cómo viene desempeñándose Daniel con los grupos de La Costa bienvenido Daniel buenas tardes un gusto bueno en el caso particular mío nosotros yo he desarrollado toda mi labor profesional desde el punto de vista del trabajo grupal nosotros siempre vinculado con la agencia la agencia San Javier y su radio de acción tanto en la localidad de La Brava así que en la Caiquini y como bien dijo Jorge nosotros en el departamento Garay yo junto con él y otros colegas más nosotros también estuvimos trabajando desde la primera hora de la formación del programa de aquella vieja propaganda de dormir la medicina para que la gente se ubique de los años que estoy hablando y eso a uno lo fue aquilatado como es lógico de experiencia y de grupos que realmente no supieron entender el proceso de lo que significa un trabajo grupal la dinámica del grupo sobre todo en un lugar muy afincado de individualismo como es la Costa Santa Fecina típico de un lugar donde la potencialidad de los recursos hace de que el hombre tenga ese poder de ser individual entonces muchas veces yo siempre digo y es una cosa que se cae de maduro de que vos para tener éxito en un trabajo grupal debe existir la necesidad para tal es como la tecnología la tecnología debe existir si siempre y cuando es una necesidad sino para que crees tecnología bueno acá pasa lo mismo y yo tuve la suerte en los últimos digamos 10 años hasta esta parte de tener en la zona de Garay también una zona parecida a esta que no se juntaban absolutamente para nada de formar grupos que para nosotros para lo que es nuestro trabajo se lo podemos considerar exitoso desde varios puntos de vista fundamentalmente de lo social de formar de que el grupo lleva una función social más allá de la económica y lo digo social porque hasta el día de hoy grupos que tienen 12, 14 años de creación siguen funcionando como tal a pesar de los vaivenes que tuvo desde el punto de vista político económico que tuvo el país en el último tiempo entonces creo que esto habla a las claras de la importancia que tiene el cierto trabajo grupal estos son grupos que han llegado a tener un logro desde el punto de vista digamos de cambios de paradigmas de trabajar gente islera que han tenido todos sus problemas ganaderos dinero que han tenido todos sus problemas que son los que se viven hoy en día y que lo han solucionado tierra adentro concierto a través de la promoción de ciertas tecnologías tanto de insumos o de procesos que nosotros vinimos promulgando desde hace mucho tiempo hasta esta parte los grupos han tenido mucho desarrollo de compra de maquinaria agrícola en conjunto de uso compartido es decir al mejor estilo de lo que hablamos nosotros en los departamentos de las colonias y castellanos como si fuese un tambero y eso marcó nosotros un hito y hoy en día vos vas a Elbecia y en Elbecia todos hablan del grupo de cambio rural nosotros como un ejemplo a seguir así lo estamos promulgando en estos últimos tiempos para hablar de la actualidad de regenerar grupos en las localidades de Campo del Medio y Callastá San Javier cuesta un poco más San Javier sí yo creo que San Javier todavía está en un proceso que lleva una cierta lentitud y yo creo que para hablar de esto a lo mejor porque él a nivel de agencia puede mencionarlo con más ahínco de lo que digo yo nosotros hacemos muchos esfuerzos acá en el consejo para traer digamos capacitaciones a través de charlas de jornadas donde vos ves que tenemos una convocatoria pero cuando vos ves la convocatoria que vienen 100 personas vos terminás dándote cuenta que tenés 15 personas que son de la localidad y la mayoría de la gente son de La Brava de Alejandra de Garay y demás entonces yo creo que es importante que uno sepa que una institución cuando genera algo fundamentalmente lo que se refiere a capacitación esto está discutido está madurado hay un consenso acá en esta mesa donde nosotros discutimos a qué técnico traemos porque nos hace falta tal cosa entonces no hay que traer a cualquier persona como tal hemos dicho muchas veces y hemos discutido alguna vez vamos nosotros los locales ¿me entendés? y sin embargo en ningún momento la situación salió para adelante o sea fueron exitosas fueron exitosas pero cuando vos llegás a la conclusión uno apunta al lugar de uno ¿no? claro con objetivos totalmente claros sin duda y simples y simples hoy vamos a tener la posibilidad de que se van a abrir los cupos nuevamente de cambio rural por eso como agente de proyecto que está Jorgito tenemos que aprovechar ahora para decir que la gente que quiera formar dentro de San Javier algún grupo que se junten productores que se acerquen que Jorge lo va a asesorar como es el manejo de cambio rural prácticamente creo que tenemos hay dos grupos posiblemente que se formen de ganadería Jorgito cuatro grupos en total ahora dos apícolas dos apícolas y tres ganaderos cinco grupos con esa vamos a tener la posibilidad esa para el año que viene tener locales y por ejemplo un grupo de cambio rural tiene un mínimo un máximo de integrantes sí 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 porque el mínimo son ocho productores normalmente se habla de ocho a doce a doce productores se pueden tener quince veinte pero es más complicado digamos para el promotor que tenga que trabajar porque una parte se trabaja en la parte grupal y después ese promotor también tiene que trabajar con cada productor en forma individual y entonces no daría basto digamos para las funciones que tiene pero el mínimo de la exigencia de los grupos son ocho productores y hay que buscar que sea más o menos homogéneo que hablo de homogéneo hoy me preguntaste qué tipo de productor se puede acercar que podemos trabajar chico, mediano y grande dentro de ese grupo no podemos tener productores chicos mediano y grandes porque los objetivos son completamente distintos tienen que ser más o menos homogéneos que todos sean más o menos parejos con las necesidades parejas porque si no directamente el grupo no va a funcionar no va a funcionar y después funciona como una como una asociación como una cooperativa esa es la idea más o menos claro el grupo en sí es decir uno que toma el rol netamente técnico pero el grupo va tomando a través del tiempo algunos cambios que se van generando a través de todo el proceso que tiene que ver donde cada productor va tomando el perfil de digamos de que siempre el enganche sobre el tema que hace falta me entendé es decir los roles están muy bien definidos yo te cuento por ejemplo nosotros en el grupo este que yo te mencionaba del BESIA yo tengo gente que son gente muy fierrera algunos me entendé son los encargados de preparar todo el tema de las labores de las pasturas otra gente muy muy ducha en el tema del manejo de hacienda y bueno esa cuota la tiene fulano la otra la tiene vengano me entendé entonces el grupo ya hace su reconocimiento a esos determinados roles que yo te mencionaba y todo eso hace a declarar desde un principio cuáles son los objetivos claro en el corto y en el mediano plazo me entendé y cómo hacemos para llegar a esos objetivos yo creo que eso eso es lo importante suena como que algo muy distante pero cuando vos empezás a ver los logros el hecho de independizarte para hacerse un rollo de tener cortadora de tener rastrillo de tener enrolladora todo propio eso te libera del tiempo para hacerlo cuando vos creas conveniente no que yo esté esperando que fulano me dijo que va a venir ¿me entendés? una locura entonces hoy no se concibe la ganadería moderna no se concibe una ganadería de cría sin reserva forrajera del lado que lo miré del lado que lo miré ¿no es cierto? hoy la ganadería tiene una faceta totalmente distinta hay una matriz ganadera distinta donde hoy hoy el creador tiene que entender de que no va a poder vivir ¿no es cierto? con un ternero vendiendo un ternero de 160, 170 que doy 180 kilos tampoco lo vendés porque hoy el modelo es vender el ternero recriado entonces hay que cambiar algunas cuestiones dentro de la empresa agropecuaria que es lo único que te va a dar posibilidad de supervivir adaptárselo adaptarse a la nueva circunstancia que está son los cambios eso como grupo lo importante por eso creo que fueron exitosos porque fueron perdiendo digamos el egoísmo de ser individualista abrirse entre los mismos compañeros y decir bueno mi problema es este porque a veces todos cuentan la buena las ganadas pero no las perdidas y a dónde se están equivocando y bueno esos productores se dieron cuenta que después cuando uno abrió la boca y dijo no a mí me están haciendo mal por tal problema y después de ahí los otros dijeron sí a mí me está pasando lo mismo y bueno ahí se dieron cuenta que el problema no era en forma individual sino que a veces era grupal se fueron abriendo entonces fue mucho más fácil para el promotor trabajar en el problema el problema más grave que tenía uno piensa que la satisfacción que deben tener ustedes por los logros que han tenido allí en el BESIA totalmente Daniel creo que que tuvo la suerte digamos bueno lo va a decir el logro en el primer grupo y que después los vecinos fueron dándose cuenta que tenían que empezar a copiar y fueron la gente misma se fue abriendo yo creo que una cosa que por ahí en medio es anecdótica lo que voy a contar pero ocurrió dentro del grupo cuando el grupo se genera al año año y medio ponen 18 meses de iniciado el grupo me acuerdo yo había parejo como genio como mencionaba Jorge pero había dos personas que me acuerdo que estaban un poquito pasados con otra idea lógico de una persona que había vivido muchas cosas y ellos no dejaban la isla nada y llegó un momento de que el avance del grupo el 80% del grupo que tenía otro nivel de visión de las cosas era importante bueno tuvieron que renunciar a esa gente por decisión propia y yo me acuerdo cuando se eligieron los nuevos integrantes para reemplazar eso ellos marcaron un perfil que necesitaban de eso por situación propia y ellos me pedían permiso a mí si se podían reunir fuera del grupo fíjate vos eso es crecimiento eso es crecer porque eso demuestra la pertenencia que tienen ellos sobre algo que está formado en una mesa donde se reúnen 10 personas nada más entonces a ellos me empecé a dar cuenta a dónde podían llegar estas gente y hoy en día vos decías hay mucha gente que quieren entrar y ellos no necesitan gente externa es un apoyo externo por más que sea un apoyo económico externo no necesitan ellos se acostumbraron a trabajar con recursos genuinos me entendés por más chico que sean pero son recursos propios y se sienten feliz y cómodos en trabajar en un grupo de 10 todas estas cosas pasaron con el tiempo por eso yo digo es una cuestión dinámica otro ejemplo que te puedo dar cuando de los 10 que fueron que son hoy en día del grupo 8 por ejemplo hicieron realizamos unas buenas plantaciones de sorgo silero para hacer el sorgo picado fino como reserva y bueno todo eso significó un paquete importante de dinero donde nosotros firmamos una firma de la localidad de acá de Sarmiento y bueno nosotros tuvimos precios excepcionales en cuanto a hacer la confección de un silo que no es poca cosa gracias a esa función social que nosotros cumplíamos todas esas cosas el vecino la ve el vecino no es tonto es decir el productor del grupo ecuario tiene una condición de mirarte vos te crees que no te miran pero ellos te viven mirando todos los días lo que vos es y ese es el digamos la miel que atrae a copiar por lo menos es así y la idea nuestra que estuvimos charlando con Jorge justamente los grupos nuevos que se formen es llevarlo invitarlos a conocer esos grupos tanto el del Bessia como el del que ya está para que hablen directamente no solo con el profesional sino que con el propio productor que los protagonistas para que vean que ellos mismos le cuenten el cambio que ellos tuvieron para ver si podemos lograr lo mismo acá aquí en el caso de San Javier hasta cuando está abierta la inscripción para cambio rural 30 de noviembre 30 de noviembre hasta el 30 de noviembre bien bueno vamos a establecer una nueva pausa y enseguida venimos para hacer una nueva consulta con la gente del INTA cuáles son los objetivos que se plantean de aquí en más eso tras la pausa mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas en San Javier su salud está en manos de quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 pedidos por mensajes o Whatsapp al teléfono 3405 482610 Farmacia Vergesio todas las obras sociales anexo regalería y perfumería línea dermatológica completa de Le Roche-Posay Eucerin L'Oreal y Vagovic Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio Último bloque de El Espejo TV en Canal 2 Gigacom con la gente del INTA San Javier Por último consultarle cuáles son los objetivos la meta en el corto en el mediano plazo que tienen Bueno aparte de lo que venimos trabajando anualmente hoy estamos trabajando junto con un convenio ganadero INTA Fundación Argen INTA y Ministerio de la Provincia la idea la idea es que estamos preparando un grupo de protocolos de trabajo que van a ser sanitario la parte de también lo que es alimentación lo que es pastura lo que es manejo bienestar animal esa es la idea de trabajar en esto los próximos dos años y la idea es trabajar en establecimientos ahí ya tenemos hablado de establecimientos de la gente amiga que nos habrían también hecho la tranquila nosotros para hacer esos trabajos extensión investigación en el propio campo con la idea después de mostrar los resultados en talleres jornada a los otros productores los vecinos y que se vaya abriendo el abanico como digo para que vean que con poco se pueden hacer muchos cambios eso es lo último que estamos trabajando el convenio empezó ahora en agosto los protocolos prácticamente de trabajo es ahora fin de noviembre ya los tenemos que tener finiquitados y no solo vamos a trabajar con profesionales del INTA que más o menos estos protocolos van a representar profesionales dentro del INTA en la provincia más o menos 60 profesionales sino que el abanico está abierto que vamos a trabajar con profesionales también del Ministerio de la Producción de las facultades de los grupos de cambio rural o sea profesionales privados como fue el caso del ingeniero González para acá la zona también lo vamos a convocar a Alejandro Alignani quien otro profesional estamos por Rodolfo y Rodolfo Vichino se me van a quedar algunos los tinteros y se me van a enojar pero profesionales locales y por eso tengo facultades ministerios va a ser bastante amplio el paquete de trabajo que vamos a tener la idea es para el año 2017 y terminar con la mayoría de los resultados posibles para el 2019 esa es la idea a partir del año que viene los primeros resultados que se van teniendo lo vamos a ir dando en talleres jornadas pero se van a ir informando esa es la meta más cercana que tenemos Jorge no sé si quedó algo más que quieras destacar resaltar Luis agrego al comentario de Jorge que en su humildad él es el coordinador provincial de INTA de estos protocolos que se están gestionando entre INTA y Ministerio o sea que nosotros como localidad de San Javier tenemos que tratar de sacarle el mayor provecho posible a esta oportunidad que se da así que quería agregar eso con respecto a Jorge y bueno después nosotros aparte de cambio rural dentro de la parte de extensión nuestra donde vamos a apoyar firmemente como se mencionó en el transcurso de tu programa con la inclusión de nuevos grupos ahora a partir del lunes este del lunes 6 se arrancó la inscripción de nuevos grupos hemos formado tomando de base acá la agencia y Rodolfo del Ministerio una asociación de técnicos agrónomos de ingenieros agrónomos basándose prácticamente en el cultivo de arroz donde somos 10 integrantes y estamos viendo toda la parte legal y de estatuto para legalizarlo dentro de una asociación que bueno en este último ya lleva como 8 meses formado nos reunimos periódicamente y dentro de los logros hemos hecho una jornada arrocera el 6 de julio pasado y hemos ahora nos hemos logrado vincular con la provincia de Entre Ríos con respecto a la experimental de concesión del Uruguay y de corriente en todo el tema de arroz y ahora con la facultad a través de convenios INTA con ADEU así que en línea general nuestro objetivo es seguir desarrollándonos en la zona apostando en la parte de extensión al programa cambio rural que no solamente abarca ganaderos sino a todas las actividades dentro de la actividad agropecuaria y haciendo pies en el arroz junto con otras actividades agropecuarias también bien Jorge Pane Jorge Ayala no sé si quedó algo más que quieran agregar sí sí quería agregar que por ejemplo cuando hablamos de productores de cambio rural que no es que por una vez la gente después se confunde y van a venir a buscar un subsidio acá como a decir bueno para que me compren esto lo otro no no la idea es el subsidio que existe por medio de cambio rural es la parte del técnico que van a tener ellos el asesoramiento no es que después van a decir bueno yo quiero que me regalen vacunas yo quiero que me regalen o que nos den digamos el alimento balanceado no que no hay que equivocarse lo que nosotros queremos dar es el el conocimiento el conocimiento porque después la gente se va a acercar pensando de que los grupos es para venir a conseguir un subsidio o no desde ya eso es lo que quiero buena aclaración ha sido un gusto te agradezco un montón y bueno a los muchachos también que me dieron y bueno y saben que la tranquera es tan abierta para todo gracias Jorge muchas gracias Luis gracias a vos y por supuesto a todos los muchachos punto final para una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 12 Gigacom esperemos que el programa del día de hoy haya sido del agrado de todos ustedes hemos aprendido un poco más conocer un poco más de esta institución que está aquí en San Javier los objetivos el funcionamiento y cuáles son también sus proyectos ha sido un gusto y hasta la semana que viene si Dios quiere fue una producción de Gigacom